¡Hola! ¿Cómo les va? Les habla Federico El Colo Lusenjo. Les quiero mandar un saludo muy afectuoso, un abrazo muy grande a toda la afición de Nesa, gente que siempre nos ha apoyado y ha estado atrás de nuestros colores. Lo mejor para esta nueva etapa desde acá de Argentina, espero verlos pronto por allá por México y especialmente en ese estadio magnífico de Nesa. Un abrazo para todos.